Hola, estamos aquí en Los Ángeles con Sergio Sancho y bueno, vamos a hablar un poco del equipo que utiliza y también de su disco Smoke, que ha venido a presentarlo aquí a Los Ángeles y bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que es una gran experiencia, poder presentar o poder distribuir mi disco en Estados Unidos, en Los Ángeles, pues imagínate, ¿no? Es una gran alegría y una gran oportunidad, entonces, mira, qué mejor. Bueno, en buena compañía, ¿no? En buena compañía, ¿cómo estamos? Pues nada, explícame un poco los pedales que utilizas, el equipo que has hecho para el disco. Pues básicamente, mi sonido ha estado basado en los pedales Sotic, el EP Booster, RC Booster, BB Preamp, AC Booster, también he utilizado un amplificador Booster Duende y el Lidl Brute Drive. Sí, que es el nuevo pedal de WS. Sí, porque este está hecho en Japón y estos están hechos aquí en la factoría de Los Ángeles. Es una máquina de romper amplificadores. De matar, sí, sí, pero está muy bien. Dale, dale un poquitito ahí, vamos a... Como ves, el sonido es... No ensucia, sigue siendo limpio, pero tiene ese poderío que necesitas. Sí, sí, aparte que es muy pequeño, es pequeño y... Cabe en cualquier pedalera. Sí, sí, y después, bueno, básicamente lo que más utiliza es el BB Preamp, ¿no? El BB Preamp es mi sonido básico. En todas sus vertientes, o sea, porque tengo un rango dinámico impresionante, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, le tengo a las 11 en punto, ¿no? Sí. Como dirás, pero siempre... Siempre tengo ese poquito más. Ahí tienes ese poquito que siempre necesitas sin perder la esencia, ¿no? Ese poquito de... Sí, el partido es muy dinámico. Totalmente. Sí. Puedes tocar con dedos. Si bajo el volumen de la guitarra, me lo respeta. Atiende muy bien a mi forma de tocar, ¿no? Sí. Es decir, tirando... Sí, que responde muy bien a cualquier toque. De la dinámica, sí. Exactamente. Aparte de la guitarra, bueno, es una XS III. De Xotic. De Xotic, con... Pasón de Rosewood y la verdad que las pastillas son hechas por ellos y llevo el Roe Vintage, que son... Esos en Japón, también. Ya. Y, bueno, por detrás los, 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 los muelles, también son del Roe Vintage y la verdad que una afinación buena. Perfecta. Está perfecto. Muy bien. Y después también, por ejemplo, el AC Booster para sonidos un poco más abiertos, ¿no? Sí. Ya. Se le da un poquito. Abre un poquito más el espectro sonoro. Sí, sobre todo para Handbuckers va muy bien. Y a mí lo que me impresiona es el bajo, o sea, el... Porque la ecualización tú la puedes poner plana, ¿sabes? Sí. Sí. Mira, para que no colore... Y después vas coloreando como tú quieras. Exacto. Todo el grave que tiene. El poder, ¿no? Sí. Como veis, yo aquí estoy totalmente plano. Sí, sí. En la ecualización del ampli juego con el pedal, ¿no? Que me abre, para que me abra un poquito. Puedo jugar en ganar, bajarle un poquito la ganancia. Sí. Y utilizar... Sí, es como si fuera un ampli de válvulas. Porque le da un sonido muy dinámico. Totalmente. Y sobre todo en un pedal que muchas veces te lo dicen, pero si este transistor es como puede sonar tan cálido, tan... Es increíble. Al calor de la válvula. Al calor de la válvula, señor. Sí, señor. Y después, por ejemplo, en el BB Preamp, por ejemplo, para gente que le gusta mucho el Tip Screamer de Ivanez, a mí me gusta mucho cuando... Ese sonido medioso, porque lo bueno que tiene también es que puedes clonar varios pedales. Yo qué sé, el OCD de Fulltone o tal. Exacto. Entonces, lo bueno que yo veo en este pedal, sobre todo en el BB Preamp, que es un poquito más comprimidito, si le bajas el treble, es el agudo, y un poco el grave también, tiene ese sonido como muy... como el Tube Screamer, que es típico de... Claro. La sal. Dale, dale el grave. Hay notas que... y un poquito el agudo y se abre el sonido. Claro, ya es otro pedal. Es otra historia. Aparte, lo bueno que tiene también el BB Preamp para el bajo, también la distorsión que tiene, normalmente todos los pedales de distorsión no pierden mucho, o sea, medios, lo sabes, y con el BB Preamp tiene ese grave increíble con distorsión, o sea, se abre el sonido, se pone así todo el sonido, te crea un cuerpo impresionante, y otro gran acierto es el poder mezclar los pedales. Sí, porque es de los pocos pedales que realmente puedes poner todos los pedales y realmente combinar uno con otro, por ejemplo, bueno, el RC, vamos a ver, para que vea un poco el RC, la limpieza que tiene, se da un sonido como 3D. Sí. Sí. Es como... Otros... Otro amplificador de la ventana. Open Windows. Sí. 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 Y después el último... Tengo un poco la última creación de Xotic, que ha sido el EP Booster, que se me va pegando aquí en el eje de EP Booster. Ya hablamos en inglés. En inglés, sí. Que bien no hablas inglés, eh, Alberto. Para estar aquí en Los Ángeles está la cosa bastante avanzada. Y es el, bueno, que lo tenían del ecoplex, del antiguo ecoplex, y lo que sí notas es un poco más cuerpo, es como más carnoso que el... Total. Está muy bajito. Sí. Ahí, de ganancia. Es otra guitarra, es otro sonido. Sigue conservando la limpieza. Total. Entonces, aquí es más hi-fi. Mómal. Sí. Mómal. Pues es la... El combinar. El combinar. Por ejemplo, el P-B preamp. Mómal. 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 Además, no olvidar que estamos tocando con un single coil. Sí. Siempre. No sé, con doble. Es mucho más... Mucho más poderoso. Y sobre todo el AC, para que vean un poco la combinación del AC. Tenía los tres pedales puestos ahora mismo. O sea, somos muy machos. Muy machos. Mucho machos. Sí. Y aparte, por ejemplo, para el bajo, hay también el mid-bass control también, que es un poco como el EP booster. Y el RC y el BB. Es increíble. Así que, por ejemplo, en el bajo este que tengo aquí en mis manos, son cinco cuerdas. Una edición limitada de solo diez unidades para todo el mundo. Y en España, a ver, uno, que es el mío. Y lleva incorporado. Y lleva incorporado el Trilogic aquí dentro. O sea, que tienes un previo que en cualquier situación no hace falta ni amplificador. Y nada, viene con los controles aquí de grapes medios agudos. Puedes hacerlo... Pusspool. Sí, Pusspool. Es activo, pasivo. La verdad que es comodísimo y es una auténtica belleza. Damos gracias a... Al equipo. Thanks to all the people here. Ya. Y nada más. Yo creo que vamos a hablar un poco también del disco tuyo, ¿no? Ya. Así que aquí vinimos a presentar, pues el disco que comentaba Sergio, que es, bueno, Smoke. 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 Y bueno, dinos un poco cómo lo has grabado. Pues, básicamente, el disco está grabado en directo. Sí. Sobre todo el trío de batería con trabajo y guitarra. Está grabado todos en la misma sala, con los amplificadores al lado de la batería, para que se metiera todo por los micros y no hubiera ningún tipo de recordings. Sí, como la vieja escuela. Claro, que no hubiera recordings. Fueron dos días de grabación y lo que se sintió ese día y lo que se tocó ese día es lo que se ha quedado reflejado en el disco. Sí, la verdad que el disco es... Aquí lo enseñamos al mundo y yo creo que, bueno, la gente está encantada porque es increíble que la gente en Estados Unidos le encante. Claro, es un poco también la conexión entre América, ¿no? La American Roots, lo que llaman las raíces americanas, con un poco ese toque español, un poco de fiesta, ¿no? No fiesta, sino fiesta. Eso, fiesta siempre. Y, ¿qué músicos han colaborado contigo en el disco? Pues, está José Mena, las baterías, que grabó todas las baterías. En los contrabajos están Arturo Ruiz, Carlos Sánchez de Medina y Salva López. Salva López, ahí conmigo, Moki Business, ahí arriba. Sí, señor. Salva López también me grabó los teclados y yo luego grabé todo lo que es la sección de guitarras, de dobros, de ukeleles, todo lo que se oye ahí, los slides y tal. Sí, la producción, además, lo más importante es que la producción ha sido propia tuya. Sí, 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 autoproducido totalmente. Con lo cual ahí, vamos, tú te lo comes, tú te lo cocinas, tú te lo preparas. Eso es, yo me lo hago todo y, sobre todo, hay mucho amor en el disco. También me hizo un poco de gracia que lo tenías, porque tengo aquí la primera canción que es de Polovsky, un poco explica lo que me contaste por la mañana, ¿no? Del libro, ¿no? Exactamente, el disco realmente lo que he hecho ha sido musicar el libro de Henry Miller, Trópico de Cáncer, y las sensaciones que me produjo al leerlo, que lo leí en mi adolescencia y me marcó muchísimo. Entonces, realmente, quería musicar ese libro como agradecimiento a Henry Miller y lo que me hizo sentir, ¿no? Entonces, Polovsky, por ejemplo, es uno de los protagonistas del libro. Igual que Tania, Tania también es uno de los protagonistas. Sí, un poco las canciones, bueno, para explicarnos un poco, tiene Polovsky, Dance también. Claro, Dance es un baile exótico, tiene mucho tinte de película de los años 50 en blanco y negro, ¿no? La única canción que se sale un poco es My Funny Jim, que es mi pequeño homenaje a uno de mis grandes artistas, que es Jim Campilongo. Que justo tocó hace... El día 21. Llegamos y toca el día anterior, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Nosotros seguimos aquí la estela de Jim. Sí, Tania también, la canción de Tania. Tania es otra de las protagonistas también del libro, y bueno, viene a narrar un poco la historia del libro. La verdad que es un disco súper agradable de escuchar, y bueno, yo te lo recomiendo, aparte que un español que haga música americana y bien hecha, sobre todo reconocido por los americanos que los he escuchado, han dicho, bueno, pues aquí no solo en España se hace, bueno, flamenco... Claro, y olé. Y olé, olé, siesta, siesta, ¿no? Claro, no, no. Pues nada, estamos muy contentos de estar aquí en Los Ángeles. Damos gracias a todo el equipo de... Todo el equipo de Xotic. De Xotic y besos del corazón, ¿sabes? Y bueno, a nuestras mujeres, a nuestros hijos... Claro. Que lo dedicamos siempre, ¿no? Siempre, siempre. Para dejar ahí una herencia que es lo bueno que tenemos. Exacto. Y nada, muchas gracias por vernos, y bueno, no solo decir agradecimientos para todos. Exactamente, muchas gracias por habernos acogido también. Ha sido un placer poder estar aquí y poder presentarnos. Sí, arigato. Arigato, arigato, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias.